Nos encontramos aquí en el booth de Tech Lighting Incorporated y me acompaña Moisés Nuño. ¿Cómo estás Moisés? Muy bien, muy bien. Mucho gusto de nuevo. Nos encontramos nuevamente, sí. Quería que nos explicaras en esta ocasión qué aplicaciones nuevas han traído para esta feria ISA 2013. Bueno, para esta feria lo que traemos es la aplicadora de barniz UV de 63 pulgadas de ancho o formato mayor como nosotros la conocemos. Estamos aplicando barniz o laminación en líquido, como dicen, y en esta ocasión estamos haciendo un brío alto. Perfecto. ¿Podemos tener una pequeña demostración de la máquina, por favor? Lo que ven aquí, claro que sí. Lo que ven aquí es un substrato sin barniz y vamos a enseñar qué tan rápido cura y qué tan bonito se ve cuando se acaba con el brío alto. Perfecto. Un segundito. Más o menos, ¿cuánto se demora esto? Las velocidades son como a 70 pies por minuto en máximo velocidad. Ahorita estamos corriendo algo como 40. Y en esa velocidad, lo que pueden ver, ya que está curado, completamente seco. Wow. Eso fue en cuestión de segundos. Sí, claro. Segundo e instante. Excelente. Y no solamente tenemos ese terminado, aunque aquí en la feria estamos haciendo este brío alto, pero tenemos diferentes tipos de terminados. O sea, tipos de satín, mate, barnices con metálicos. Excelente. Muchas novedades para la industria. Me alegra muchísimo. Y bueno, una vez más, un gusto en verte por acá y éxitos para el resto de esta feria. Igualmente. Gracias a Noticias Gran Formato a ustedes. Gracias a Noticias Gran Formato.